Yo sé que el amor también es importante, pero ahorita esto es más importante. Vaya, mire, la cosa está así. Ya sabe usted de los 100 dólares que ofreció su victor, ¿verdad? Vale, 100 dólares. Tenemos que ganarlo. Porque aquí también se ha invertido 100 dólares para la cancha, el árbitro y todo lo demás. Así que, titulares. ¿Vos vas a jugar de portero o vas a jugar adentro de la cancha? No, dejen ahí de caecida. ¿Qué dice el equipo? Voy a elegir, porque yo no sé cómo te sentís de la pata. ¿Vos vas a jugar de portero? ¿Segura? Porque tenemos la opción de la mexicana también. Prohibido era por el pie. Tal vez ella por el pie. ¿Cómo se considera que le ayuda arriba? Es que aquel día jugó y nada, normal, como que no andaban a la pata. Ayuda más, pero peligroso. No tiene nada, va a quemar asiva. Ajá, vaya, entonces vos vas en cancha, la mexicana va de portero. Ok, separen si ustedes dos, por favor. Vaya, mona, norma, diana. Pero después, este. So que la mamá, so que la. Vaya. 2, 4, 5, vos de qué jugas. ¿Vos de qué jugas? Pues yo es lo que sea. Vos de defensa, el voz, defensa. También subía, así como estuvo el diablo, la que estaba defensa, pero fue el que chocó el gole. Vaya, entonces ustedes dos defensas, pero suben. Cuando ellas suben, ustedes también bajan, no se quedan solo arriba. Y la tercera, la quinta, la sexta va a ser. Vaya, vos por tu capricho, bicha. A vos te vamos a zampar. Vaya. Y. Sí. Espérenme, espérenme. Espérenme. Vaya. Escuchen, 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 escuchen. Vaya, ustedes van a ser las titulares, ya saben. Ya se pueden ir cambiando ropa ya, porque nomás terminen esto y van ustedes de una vez. Cambio va a estar, la chiclín, la joana y la besi. Al menos no va a ponerle el traje. ¿Ah? Bueno, vos has dicho vos, 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 no, la yo, se le da ya al naranjo, ¿no? ¿Cómo? 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 Estayos. Estayos. Sí, ya juega también. Ajá. ¿Vos la he visto, bueno? Bueno, entonces te den uniforme y te vamos a aprobar ya en el partido, pero tenés que meterle, mamá. Si no, lo vas a entregar que chistín. Un ratito. Chistín, es que veas que... Yo te he visto jugando allá y te rebuscabas, pero ahorita entraste muy lento, papá. Es que no me vas a respirar. No, es que la gordura, papá. Creo que la toque mayor que chistín, ma. Sí, sí. Es que sí te viste bien lento, como que tenías que entrar a meterle, porque así estaba el equipo. O quizás te faltó calentar antes de entrar, para entrar ya con... Al ritmo. Yo de guatera, mamá. Sí, la guatera. Las fichas que van a jugar, que están pendientes, ¿cómo están haciendo? Los saques, los canales, los canales, los canales, los canales... Ah, es cierto. Vaya, pasen ustedes también para allá, las tres que mencioné. Los cuatro, vos también. Vaya, escuchen. Aquí el árbitro ya vieron que está pitando todo. Sí, todo. Lo más principal son los saques. Tiene que estar la pelota quieta y atrás de la línea. Atrás de la línea. Si está en la línea, le va a pitar para el otro equipo. Si la bicha viene y se le topa así, ustedes digan al árbitro, distancia. Y él le va a decir que se retire a un metro. Pero ya les va a dar un espacio así. Escuchen algo. Cuando vean la pelota, concentrense en lo que va a hacer. Si es la que va a hacer, que se concentren, no vayan a dejar ahí la pelota. Y ustedes como que nada, que ustedes tampoco saben. Anden en lo que anden. Y siempre, cuando sale, se saca. Cuando sale, se saca. Ok, portero, ya sabe que la pelota no puede pasar de la cancha. De la mitad de la cancha no puede pasar. Con la mano se iba a pedir. Si la ponen en el suelo, sí. Si la ponen en el suelo, así como el fútbol playa, más o menos. Va, entonces con la mano no la puede pasar de la mitad de la cancha, pero si la ponen en el suelo, si la puedes tirar hasta el otro lado, si querés. Ok. Quiero ver otra regla mona en que sea importante, oye, ustedes. Las faltas en el área, porque eso son penas y silencio. Vaya. Los rojos. Y evitarlo. Las faltas y las manos. Y por supuesto, eviten ser muy pesados, porque por ejemplo, el Chele, que no creía que era tan agresivo, pero ahorita en la calentura se suela. Se calentó. Hasta el árbitro andaba. Se andan de la otra contra María por andar reclamando. Sí. No, 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 si seguiste, papá. Sí, ya para afuera. No, no tiene que escuchar ninguna. Vaya, escuchen, miren. Si le sacan una María a alguna de ustedes, a la que le sacan a la María, tiene que salir tres minutos, pero puede entrar alguien a sustituirla. Después de los tres minutos puede regresar. Pero si le sacan una roja, expulsada ya por completo y no pueden entrar al juego. ¿Y para esta que no se van a poner ni a pelear con una ficha? Nada, nada, nada. ¿Cómo va a pelear porque no se van 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 a pelear. ¿Por qué no se van a pelear porque no se van a pelear porque no se van a pelear porque no se van a pelear. No se van a pelear porque no se van a pelear porque no se van a pelear porque no se van a pelear. Vaya, entonces, defensa ustedes dos, ¿verdad? Neidy, vos vas a ir al centro, así como estaba jugando el Choco, viste. Estaban jugando el portero, luego 2-1-2. Dos defensas, uno en medio y dos delanteros. Así estaban jugando. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Vaya, vos vas a estar en medio, pero en medio, vaya, mira. Vaya, bicha, para que entiendan. Ya le expliqué. Espere, con Pedrito le vamos. Dos, cuatro, cinco, seis. Ajá. Vaya. Por qué nos mandábamos a qué, a ver. Esta es la cancha. Esta es la mitad de la cancha. Las dos, las dos delanteras van acá, cuando están, cuando están desplegadas, ¿verdad? Y la Neidy sería esta, y la Norma y la Mona serían estas, y la portero sería acá. Eso le iba a decir yo, si la Neidy entra y yo estoy, que la Neidy baje aquí, que yo subo aquí. Se pueden estar cambiando, pero nunca tienen que dejar estos dos espacios, menos que están arriba, no tienen que dejarlo. Y nunca se vayan las cinco para arriba, tienen que dejar una. Si podemos subir, pero hasta aquí, ve. No, pueden subir, depende, depende, depende de la necesidad. Si no regresamos, cinco o cuatro, no sé. Si nosotras somos lo mismo, cada una tiene que andar con una marca. Una marca, no la dejes sola. Desde el momento que te le pegás a esta, esta es tuya, y vos allí detrás de ella, y así. Una cosa así, seguro. Este es clave. El Choco, el Choco hizo bastante ahora porque estuvo jugando ahí. Porque el centro queda casi toda la vida, casi siempre queda solo. Entonces, si el central está en lo que está, los demás pueden jugar libres. No, este necesitamos defensa, defensa. El central está haciendo las jugadas, entonces los demás juegan más libres. Ahora es que si necesitan salir jugando, vos y la Norma pueden salir jugando. No, pero sí, es que yo me gustaría más, me gustaría más, me gustaría más, el diablo, yo subí vacío. Yo me gustaría más, ajá, como el diablo era defensa. ¿Me gustaría más la Norma hasta atrás? Pues sí, y la mona. La mona, no, la mona atrás no es muy buena. No, mona. Es que yo sí puedo defender, pero no es que te reparto. Adelante, entonces. Yo aquel día jugué con la Norma defendida. ¿Vos te sentís segura atrás? Con la Norma defendiendo. Vaya, entonces vamos a cambiar, la Neide se pasa para acá. Y la mona. Y la mona acá. Exacto. Pero eso sí, que no tienes que dejar meter a nada, ningún gol. No, 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 ya tenemos todo. Y la Ale, la Ale va adentro. Vaya, la Ale va adentro, sí. ¿Va delantera? Sí, va delantera. Vaya. Entonces, si acaso no funciona la Ale, escuchen, si acaso la Ale no funciona adelante, vamos a cambiar a la Norma por la Ale. O sea, la Norma pasaría aquí y la Ale pasaría de delantero. Juntos, o sea, irían ustedes dos delanteros, ¿ok? Si acaso. Ok, cuando hagamos cambio, cuando hagamos cambio, ¿a vos de qué te gusta jugar? Defensa. De defensa. Pero si te cambiamos, por ejemplo, por la Diana, vos vas a ir adelante. Porque no pueden, ahí no hay tiempo para comunicarse. Ey, subí vos, bajá yo. Tiene, al menos que de verdad te comuniques, por ejemplo, con la mona que está en medio, y le diga, yo voy a ir ahí, subí vos. Pero tienen que hacer directamente y que sepan que van a cambiar. De lo contrario no se puede. Si vos, o sea, tienes que buscar los espacios vacíos. En lo que yo les dije, ustedes deben tener una marca. Es cierto, cuando alguien de nosotros tenga la pelota, busquen los espacios vacíos, para poderla pasar. ¿De qué te gusta jugar a Bochiclin? De lo que sea, eso me llega. Vale, entonces no hay problema. ¿La Joan es más defensa, va? Quizás. ¿Defensa o mitad porque se rebuca también? A la mitad. A la mitad también. Vaya, pero ahí depende, depende por qué sea el cambio, ahí va a tocar. Vos vas de cortero, van. De defensa. Vaya. Vaya, entonces, esta es la formación. Esta es la formación, se puede decir que cuando están replegados, cuando están defendiendo, todos, si es posible, bajan. Pero ustedes dos bajan por acá a buscar marca o lo que sea, y cuando salen, salen de una vez jugando. Y estas de aquí les van a hacer el pase también, y la del centro es base porque esto también va a hacer los pases para la delantera. ¿Por qué? Eso sí me es cierto. O sea, que también. Vaya, ¿saben por qué funcionó el equipo de hombres? Porque estaban bien organizados. Si se fijaban, Alejandro y el Diablo estaban de defensa, principalmente ellos, pero el, ¿cómo se llama? Alejandro andaba prácticamente en toda la parte de atrás también. Cuando el Diablo subía, él se quedaba siempre, Alejandro, siempre había uno que se quedaba. No pueden subir todos porque entonces quedan sin fuerza atrás. Cuando vayan, presten el balón, no nomás se lo lleven, ya les dije. Siempre levanten la vista para ver a quién se lo van a hacer. Yo ese día le daba un pase y alguna vamos a hacer solo. Y yo decía así, yo soy rápida, yo ni solo voy aquí. Lo que pasa es que, acuérdense que no tienen la misma habilidad. Estamos hablando de la Ney, la Chicle y la Johanna, que no tienen la... No, vos sí tenés que meterle ahora, hija. Tienes que meterle. Vos sí podés. Vos se ha jugado, tenés experiencia y vos podés. Vos sí, estamos hablando tal vez por la Deysi, un poquito. La Johanna, más que todo, que ella nomás hace lo que puede. No es que sepa jugar, se rebusca. Depende de la marca, como usted también. Cuando vos entrés a jugar, tratá de parar el balón así. Vos le haces así. Ah, la Deysi, Deysi, es cierto. Ese día me pide, vos siempre que querés para la pelota, lo haces con la rodilla. ¿Qué es con eso? Hay que otra cosa para vos. Mira, a ver. El problema es que cuando ya se cita, que la pelota le rebota. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué voy a ir a... ¿Por qué voy a ir con la Diana? La Diana no va a durar mucho, quizás. Cuando ya no, sin todo, que ya no, ya no. ¿Ok? Vos podés avisar. En ese caso entraría a la Deysi... Escuchame. Si acaso vos no aguantaba, entraría a la Deysi delantera, junto con la Alejandra. Y ahí estaría entre la Chiquín y la Johanna para estar reemplazando a demás. ¿Ok? Un punto muy importante. Ay, yo salí de defensa, más que todo. Los fichas, traten de jugar el balón abajo. Abajo, que no vaya arriba. Vaya, miren. Tiene que jugar abajo. Otra cosa, miren. Si ustedes... Vaya, la portera, previamente vamos a tratar de que se concentre y que no le vamos a hacer un cambio por ella. Pero si Mona, Norma y Alejandra aguantan, ustedes tres, así como el Diablo, Kevin y Alejandro aguantaron, ustedes aguanten, mamá. Aguántenla. Aguántenla, porque ustedes serían previamente las tres fundamentales. Y ahí pueden estar cambiando entre la Neidy y la Diana, pueden estar cambiando las demás. Pero ustedes tienen que socarla. ¿Entendiste? Y no quiero mariconadas. Mariconadas que andes ahí a medio partido como que ya no te vale todo, porque otras veces hablo que te faltas actitud para jugar. Vos sabés jugar, lo que te faltas actitud. ¿Ok? Una vez jugaste bien, cuando andábamos en la playa, fue la única vez que te vi jugando bien. Eso quiere decir que vos cuando querés podés jugar bien. ¿Oíste? Actitud, capricho. Aquí el amor no vale riata. Aquí vamos por el equipo. Vamos por esos 100 dólares. 100, ¿no? El amor, pero el equipo. Eso. Cash, cash. Tú puedes, tú puedes. Ok, chicas. ¿Listas? ¿Tenemos todo listo? ¿Listas? Todas para una y una para todas. Y una para todas.